El desabasto de gasolina debe resolverse lo más pronto posible, afirmó la diputada del partido Nueva Alianza, después de que en Saltillo se ha observado falta de combustible en más de 30 gasolineras. Escuché en la mañana que estaba declarando el director de Pemex precisamente que este tipo de desabastos es una realidad, no es un ocultamiento, es una realidad que está sucediendo y no solamente aquí en Coahuila, en varias partes del estado de la ciudad, debido a que hay una serie de fugas que precisamente se han estado ahorita, bueno en estos días, dándose la tarea de reportar. Yo creo que necesitamos esperar el día de hoy y el día de mañana para ver cuál es la situación que se va a tomar. Es necesario que haya combustible, desafortunadamente es un... Necesitamos como ciudadanos transportarnos por todo el país. Afirmó que ella misma ha padecido la falta de gasolina. Incluso a mí como ciudadana, llegar a las gasolineras si estén cerradas, anoche a las nueve de la noche ya no había en algunas gasolineras ya gasolina, entonces es importante que este tipo de acciones se tomen pronto. Descartó la posibilidad de que esto afecte a los paisanos, porque si bien es cierto que falta gasolina, no es en todas las estaciones de servicio. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.